La presidenta municipal de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, denunció la existencia de una guerra cibernética para afectar la imagen de la capital del estado y también recientemente la de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. La IDIL consideró que estas acciones deben de ser investigadas por las autoridades competentes y castigar a los autores. Durante su tradicional conferencia de prensa de cada lunes, consideró que esos ataques atienden a los tiempos electorales. Primero, en cuestión a lo que comenta el dirigente de Morena, le creo que lo hemos dicho que en los últimos meses, pues principalmente su servidora y hoy pues se magnifica, hoy vemos también atacando a nuestra gobernadora, pues vienen tiempos electorales, nos queda claro y que siempre suceden estas situaciones de poder polarizar y politizar un tema. Lo segundo, lo hemos dicho, hoy hay guerras cibernéticas y creo que eso es lo que hoy se está provocando, la inestabilidad, el miedo a través de todas estas redes. Hernández Martínez adelantó que su administración procederá legalmente para frenar esta guerra cibernética. Y creo que vamos en ese camino porque sí creemos que hay una guerra cibernética detrás de todo esto y pues bueno, ya veremos qué pasa. Creo que cada uno tiene que tomar las acciones pertinentes y nuestro presidente del partido pues lo propio, ¿no? Como dirigente y como representante de Morena. RTG Noticias, Felipe Zurita.